Cada vez más peces provienen de la acuicultura. Mucha gente cree que esta tendencia es una respuesta al problema cada vez mayor al que se enfrentan nuestros océanos. Sin embargo, la acuicultura no es lo que parece. Esta práctica captura peces para alimentar a los que se crían en las granjas. Es decir, mata más animales de los que produce. Todas estas anchoas serán trituradas hasta convertirse en harinas para alimentar a peces y a otros animales de todo el mundo. De los 100 millones de toneladas que se capturan todos los años en el planeta, el 40% se destina a elaborar comida para alimentar a otros peces y no a personas. Cuantas más jaulas de engorde hay en Occidente, menos peces tenemos. Esta es una de las paradojas que a la gente le cuesta muchísimo comprender. Como término medio, 5 kilos de anchoas sirven para obtener solo un kilo de salmón. Estamos bajo mínimos. Hemos traspasado los límites de lo que el océano es capaz de suministrar para poder mantener la industria de las jaulas de engorde. ¿Cómo puede crecer así? Si hemos llegado al final. Si ya no queda materia prima. Si la acuicultura no es la respuesta a pesar de los intentos de que resulte menos derrochadora y las pesquerías sostenibles no se extienden con la suficiente rapidez, ¿qué más podemos hacer para salvar nuestros océanos? Los políticos tienen que actuar de manera responsable a la hora de tomar decisiones sobre los océanos. Los consumidores deben cambiar sus hábitos alimentarios. Y la industria pesquera de todo el mundo debe acatar las leyes y reducir su capacidad. El problema es conseguir que los políticos pongan en práctica todo esto. Quiero que el mar esté lleno de peces. Quiero que esté repleto de bacalaos, rayas, abejos, fretanes y también mariscos, que haya de todo. ¿Quiere la sociedad ver esa recuperación? ¿O la sociedad se alegra al ver los agotamientos masivos? No creo que mi hija de seis años esté demasiado contenta dentro de diez años cuando lea sobre todo esto y me diga Dios mío, todo esto ocurrió en tu época. Podemos actuar ahora. No es muy difícil y no necesitamos más datos para hacerlo. Así que hagamos lo que podamos donde podamos. Hagámoslo aquí y ahora. Solo hay que decidirse a hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!